¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Tres temas, tres debates, tres invitados hoy en mi agenda. Vamos a comenzar con un asunto polémico en todo el mundo y sobre el que Uruguay acaba de dar un paso arriesgado. Legalización de la marihuana. De momento el Congreso de ese país ha aprobado el proyecto de ley impulsado por el gobierno de José Mujica. La mejor forma de acabar con el narcotráfico, dicen unos. La mejor manera de convertir al país en un fumadero, responden otros. Es un asunto el de la marihuana o por ejemplo el de la hoja de coca que tiene en un lado que muchas veces se nos escapa desde aquí, desde Europa. Son plantas que pertenecen a las culturas indígenas, como tantas otras cosas. El día 9 de agosto vamos a celebrar su Día Internacional. Y lo haremos reivindicando aquí sus derechos básicos. Vamos a hablar de desigualdad, de injusticia, de las diferencias que sigue habiendo entre blancos, criollos o indígenas. Y queda algo más de un mes para un evento muy importante aquí en Alemania, las elecciones federales. Todas las encuestas hoy por hoy dan la victoria a una mujer, Angela Merkel. Tan sólidas son las predicciones que la campaña no tiene prácticamente moción. Ese puede ser el mayor riesgo. ¿Quién irá a votar en septiembre cuando muchos puede que casi ni se estén enterando de que se están celebrando elecciones aquí? De hecho, por primera vez las encuestas dicen que puede ser la primera ocasión en la que haya más gente que no vote que gente que vote. Yo no sé si alguno de mis tres invitados tiene que votar en las elecciones alemanas. Uno ya sé seguramente que no. ¿Pero vosotros? No. Por desgracia no. Ninguno. Bueno, les presento ya. El que no tiene que votar seguro es el embajador de Uruguay en Alemania que nos acompaña, Alberto Guani. Gracias por estar aquí en el programa para hablar de este asunto tan polémico y sobre todo para aclarar en qué va a consistir el asunto de la legalización de la marihuana en Uruguay. Lucio Yasson es músico guatemalteco pero sobre todo es maya cachiquel, ¿verdad? Sí, así es. Me comentabas antes que además ¿cuántos grupos mayas hay en Guatemala? Hay 23 grupos mayas solamente en Guatemala, con lo cual estamos hablando de muchos indígenas. Viviendo en Alemania ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Yo llevo casi cuatro años en Alemania. Cuatro años. Y muchos años llevas tú también, ¿verdad Almudena? Seis. Seis. Almudena Cabo es la corresponsal de la DPA, de la agencia DPA aquí en Alemania para el servicio en español, con lo cual conoces muy bien lo que está pasando ahora mismo en este país y estás muy pendiente de las elecciones, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con el primer tema que les anunciaba en el sumario. Por dos dólares y medio se va a poder comprar un gramo de marihuana, de buena calidad, en un establecimiento público. Y eso sí, para comprarlo tengo entendido que se tiene que ser residente en Uruguay, ahora nos lo aclarará el embajador. El gobierno de José Mujica va a impulsar esta ley con la intención, dicen, de acabar con el tráfico ilegal de la planta. La polémica, en cualquier caso, está servida. Uruguay será el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana para uso recreativo. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Parlamento y ahora espera recibir la luz verde en el Senado. A pesar de ser un país con una población de poco más de tres millones de habitantes, los expertos dicen que este procedimiento legislativo podría ser de gran relevancia si los países en la región siguen su ejemplo. En los Estados Unidos, en Washington y Colorado, ya adoptaron leyes similares. Allí los negocios con la marihuana están en pleno auge, pues no les falta la demanda. Bueno, es un debate que está en marcha porque, de hecho, falta que el Senado apruebe la ley y, en ese caso, sería el primer país del mundo en conseguir una legalización de esta manera. ¿Se va a convertir Uruguay, embajador, en el fumadero de América Latina? Bueno, voy a usar palabras del propio presidente Mujica, en el sentido de que él dijo Uruguay no se va a convertir en un paraíso de las drogas. Eso quiere decir que esta media sanción del proyecto, porque falta la otra parte, o sea, la Cámara baja lo aprobó la Cámara Alta, todavía le tiene que hacer una discusión, después va a la promulgación y también es necesario que, finalmente, tenga un proceso de reglamentación. O sea, la ley en sí, como lo dice específicamente su nombre, es el proyecto de ley regulación de cannabis. Pero, perdón, embajador, me dice que no se va a convertir en un paraíso, pero cuando estamos hablando de que una persona va a poder comprar 40 gramos de marihuana en un establecimiento farmacéutico al mes, realmente es prácticamente para los que fumen marihuana, es un, no sé si un paraíso, pero sí que es una situación idílica, ¿no? Bueno, es un tema que tiene que ver justamente con el enfoque social y con una dirección a tratar de atacar las raíces del problema en sí. El presidente Mujica, que justamente este tema lo visualiza como algo que está destinado justamente a ayudar a la gente. Él mismo es de los primeros que dice que él no es consumidor, no lo está haciendo por algo que quiera, en definitiva, respaldar a la gente que consume. Lo que sí quiere es justamente reglamentar y, en cierta medida, aquí, tener un control de lo que es, lo que hacen también la gente que consume. Y dicho sea de paso, o sea, no es posible pensar en que todo el mundo va a poder ir al Uruguay y tratar y consumir marihuana porque no va a ser tan así, va a haber un control. Pero el punto en el que se abre la puerta no va a ser mucho más fácil también para gente que no sea de allí, de forma indirecta, conseguir la planta. Bueno, de lo que se trata es de buscar que residentes, personas que directamente viven en el país, son las que puedan estar habilitadas a ingresar dentro del sistema. Esa es justamente una tarea que va a ser la reglamentación de la ley. Y aquí es donde el propio presidente dijo que esto no va a ser un desorden, en el sentido de que, en vez de fomentar, por todo lo contrario, lo que se va a intentar es de que se pueda, en cierta medida, tratar lo que ocurre dentro del corazón de mucha gente joven. O sea, aquí es la persona que está haciendo uso de cannabis la que realmente se focaliza, la que interesa. Y no es que se está creciendo, en definitiva, que como que esto es algo represivo, digamos, en otras partes del mundo. Él mismo lo ha dicho de que somos conscientes de que estamos haciendo un experimento, que esto, en definitiva, es algo que nos pone en la vanguardia de este tema en el mundo entero. Es muy así. Y aquí hay una situación que no es solamente para los que consumen, sino para también sacar a los jóvenes que consumen y de una situación que, por ejemplo, puedan estar, que es la que, en definitiva, uno quiere atender. Lucio Almudena, Lucio, a ti te veía que estabas asintiendo lo que decía el embajado. Guatemala es otro de los países que también ha planteado la legalización dentro de... no con un impulso tan grande como el de Uruguay, pero sí que también se lo ha planteado América Latina. ¿A ti qué te parece todo esto? Bueno, desde mi punto de vista, me parece una iniciativa buena, ¿no? O sea, en mi experiencia como joven en Guatemala, por ejemplo, dentro del conflicto del narcotráfico, es bastante duro, ¿no? O sea, por ejemplo, los que pagan las consecuencias en Guatemala son los jóvenes en la mayoría, ¿no? Jóvenes indígenas, jóvenes que están vinculados en las pandillas, ¿no? Entonces, con el tema de Uruguay me parece una expectativa bastante buena, ¿no? Es muy positivo, yo no conozco leyes, o sea, en este caso... No, sería la primera, yo creo, en el mundo de este tipo de regulación, porque es verdad que hay otros ejemplos en Estados Unidos o... Pero hablan más de la marihuana terapéutica aquí, es una... O sea, el concepto se hace incluso como... Pero en mi opinión, en el sentido de, por ejemplo, de contrarrestar toda la violencia, o sea, viendo desde el punto de vista de Guatemala, ¿no? O sea, Guatemala, por ejemplo, con el narcotráfico, o sea, de que no esté legalizado, por ejemplo, la marihuana u otras drogas, en este caso, es un problema bastante complejo, ¿no? O sea, los que pagan son los ciudadanos, pero al mismo tiempo la corrupción, por ejemplo, se aumenta en eso, ¿no? O sea, políticos, militares, policías vinculados dentro de todo esto. Hay otro... Luego hablaremos, porque la experiencia que Lucio tiene es muy interesante, la experiencia vital suya también con todo este asunto. Y una de las cosas que probablemente está conectada es también los países que producen esas drogas para que luego las consumamos en Europa, que nosotros muchas veces vivimos lejos, ajenos a toda la violencia que hay allí, y sin embargo consumiendo las drogas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves, lo de Uruguay, viniendo de un país europeo como España? A mí me parece una iniciativa muy buena, de hecho, bueno, en Alemania yo creo que sería poco factible que eso pudiera salir adelante, en el caso de lo que propusieran, pero, por ejemplo, la nueva alcaldesa del barrio de Kreuzberg y Friedrichheim ha propuesto abrir un coffee shop en un parque del barrio que tiene entre 60 o 80 camellos, según los datos de la policía, y bueno, todos los políticos dicen que eso no va a salir adelante, pero lo ha propuesto para intentar un poco erradicar los problemas que hay en ese parque y los conflictos que hay en torno a todo ese comercio de droga que hay en una parte concreta del barrio. Luego está un poco la hipocresía, ¿no? Porque es verdad que es una droga que está la marihuana por todas partes y probablemente la no regulación a lo mejor es verdad que provoca muchos más problemas que el hecho de que estuviese regulada, ¿no? Pero el punto también está correlacionado con lo que decían, o sea, toda esta situación de la marihuana originaron definitivamente un mercado clandestino. Ese mercado clandestino es lo que tiene también ferozas reglas, es lo que habla específicamente de un monopolio de mafiosos, que es lo que uno quiere encarar. Y ahí es donde está también un poco parte de esa hipocresía, pero esa hipocresía también tiene que ver de dónde uno está posicionado en relación al tema específicamente, porque sabemos que es una situación que tiene que ver, que preocupa a nuestras sociedades, pero la manera de tratar de justamente encarar de alguna manera novedosa cómo poder salir de esto y justamente para que esas organizaciones mafiosas no sean las que predominen y lleven adelante todo un comercio ilícito. Nosotros, justamente, lo que ve el propio presidente Mujica es eso, esa necesidad. Pero yo soy embajador y os lo pregunto un poco a los tres, ¿se puede hacer realmente solamente desde un país? Porque si Uruguay hace algo como una iniciativa como esta, ¿no puede ser también un imán para que a través de Uruguay se fomente también el tráfico ilegal, que sea como una especie de puerta de blanqueo de drogas que puedan ir después a otros mercados? Entonces, ¿no tiene que ser algo que sea de forma mucho más regional o no de forma aislada por un solo país? No sé cómo lo veis. Pero hay un tema también que tiene que ver un poco con lo que son los efectos y la cantidad de muertos que hay en relación, no específicamente de repente al consumo, pero que están relacionadas a la violencia de las drogas. Y aquí es donde hay, digamos, un ejército de jóvenes que participan, que afecta en realidad a nuestras sociedades. Y donde nosotros tenemos que pensar de que sin duda eso es un problema que ya está prácticamente abarcando a la región en sí. La región sabe de cuáles son los peligros. Hay muchas voces incluso que han hablado a favor de la forma como Uruguay visualiza este tema. Y entonces yo creo que sin duda en los progresos que ya tenemos en la región de cómo estamos avanzando hacia nuestra integración y cómo en definitiva encaramos la problemática, no tengo dudas de que la región también asume de que aquí hay una necesidad de establecer una diferencia en la forma de encarar este problema. Y yo creo que también hay formas en que uno dice, bueno, en Uruguay fundamentalmente estamos haciendo un gran esfuerzo no solo en este tema, sino de cómo encarar lo que es la diversidad, cómo hemos hecho también la aprobación de una ley sobre el aborto, lo que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, hay toda una cantidad de caminos que están llevando a lo que son las libertades de las decisiones y cómo uno tiene en definitiva que poder enfrentar todo esto. Pero preguntándonos en este asunto, un poco lo que os preguntaba era vuestra opinión sobre esto. Si pensáis que realmente se puede hacer desde un solo país. Si no deja de ser una cosa un poco... En mi forma de ver, la situación debería de ser regional. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, eso debería de ser como uno de los puntos de partida de resolver, por ejemplo, el conflicto de violencia que hay en el país. O sea, debería de ser como una propuesta regional. O sea, por ejemplo, en el tema centroamericano es donde se concentra la mayor parte... O sea, se produce marihuana, se vende marihuana y se exporta marihuana, ¿no? Pero claro, no es una intención, por ejemplo, de parte de los gobernantes o políticos en Guatemala de regionalizar una legalización, ¿no? Pero, claro, la legalización en Uruguay no fomentaría el hecho de que, por ejemplo, en Guatemala se incrementase la violencia por el hecho de que habría un mercado mayor y encima legal en un país como Uruguay que importase ese tipo de plantas. No, pero ahí hay un concepto que hay que dejar en claro. O sea, Uruguay está llevando adelante esta iniciativa, que ya dijimos que todavía no es ley, con la finalidad de tener una herramienta. Esta herramienta lo que quiere es que, justamente, nosotros podamos conseguir, de la manera como lo estamos haciendo al interior del país, no que sea una situación... Por eso comencé diciendo lo que decía el propio presidente Mujica, de que no queremos que el Uruguay se convierta en un paraíso de drogas. No visualizamos una situación de ser el centro receptivo de lo que no se puede hacer en otros países. Sí consideramos que vamos a hacer un encare específicamente hacia los problemas que tenemos nosotros. Y de ahí es que está enmarcado en lo que es la política de derechos humanos. Porque cuando nosotros ponemos a pensar que tiene una cantidad de gente que no está de acuerdo con esta posición, lo único que decimos es que estamos prácticamente abriendo un experimento. Estamos haciendo una situación que no queremos, que la región nos tome a nosotros como el único ámbito donde se puedan hacer prácticas que no se pueden practicar en otros países. Pero una cosa es lo que no quieran y otra cosa es la realidad. Quiero decir, si al final el país se abre a una legalización o una regulación que yo no cuestiono y se abre en tiendas, se permite la venta, hay clubs de cannabis, realmente una cosa es no querer ser un paraíso y otra cosa es realmente serlo. Pero nos estamos, justamente, anticipando a algo que todavía no sabemos cómo va a ser. Porque la propia reglamentación es la que tiene que establecer. Muy bien, ya se habla de un costo también que va a tener en las farmacias. Esta va a ser una situación que van a ser las farmacias que participen. O sea, hay todo un ámbito de aplicación que todavía ni siquiera está precisado. Por eso es que hablamos un poco de que es una preocupación que vamos a encarar. Y los métodos de cómo, en definitiva, llevar adelante la instrumentación de todo eso todavía no están a nuestro alcance. Bueno, seguiremos hablando de este asunto porque seguro que va a ser polémico y es un experimento lo que usted dice. Además, Uruguay tiene una característica un poco particular. Yo creo que es casi como que el 80% del consumo de droga que hay es marihuana. No os he preguntado una pregunta básica que me tendréis que responder con un sí o un no si queréis. ¿Habéis consumido, sois consumidores o habéis probado alguna vez la marihuana? Al embajador, doy por hecho que sí, ¿no? Bueno, en la juventud, ¿quién no lo ha hecho? Pero de que ahí siga es otra cosa. Ah, bien, vale. ¿Y vosotros dos? Yo sí. Yo creo que es una planta casi como natural, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Decíamos antes que además es que son plantas que están muy vinculadas muchas veces con los pueblos indígenas. El 9 de agosto, la Naciones Unidas va a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es algo que se hace desde 1994. Y no es precisamente porque sea una fiesta. Han sido siglos de opresión, primero por los llamados conquistadores, pero hoy también las diferencias sociales que sigue habiendo entre criollos o blancos e indígenas son tremendas. Vamos a ver este informe y luego les voy a proponer el testimonio de Lucio, que es muy personal, de alguien además también muy especial. Están considerados como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, hay más de 5.000 pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De ellos, en torno a los 50 millones viven en el continente americano. En 1995, la ONU declaró el 9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en defensa y atención de sus intereses. Pero el reconocimiento de su importancia como depositarios de la diversidad cultural no ha evitado que muchos sean marginados y excluidos de los procesos de toma de decisiones. El tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo este año es Medios de Comunicación Indígenas. Se plantea la importancia de sus medios de comunicación como una forma de combatir estereotipos, acercar su cultura a la sociedad actual y validar su capacidad para influir en la agenda política y social. Bueno, son en total en América Latina 522 pueblos indígenas. Y dice la ONU que se mantiene vigente en el continente modelos de discriminación y de racismo que estaban vigentes ya hace 500 años. Lucio Ollason es maya cachiquel, guatemalteco. ¿Crees que esto es así? ¿Realmente que sigue habiendo tanta marginación, tanta discriminación hacia los indígenas? Sí, es vidente toda la situación. O sea, hay pequeños cambios. Hay estrategias que han cambiado de alguna manera. Como decimos en Guatemala, se cambian los colores con el tiempo. Pero, por ejemplo, toda discriminación, la exclusión, sobre todo, ha sido permanente. O sea, la persecución también de los pueblos originarios en este caso. Guatemala es un ejemplo muy claro. Desde los 500 años, los años 70 también, por ejemplo, con la guerra interna, por ejemplo, que pasó financiado por otros países, los intereses extranjeros también que existen aún en Guatemala. ¿Cuál ha sido, Lucio, tu experiencia? ¿Tú has sentido el tiempo de vida que has estado en Guatemala? Sí, yo soy de la generación, por ejemplo, los hijos huérfanos, los hijos de la guerra, por ejemplo. Y, bueno, yo he sido víctima directamente, por ejemplo, de todas estas matanzas, racismo también, por ejemplo, de parte de criollos o ladinos, como decimos en Guatemala, mestizos, ¿no? Entonces, toda esta experiencia es acumulada, ¿no? Pero, sobre todo, también tener en cuenta por qué pasan todas estas situaciones, ¿no? Tu historia termina, bueno, continúa, pero tu historia tiene un paso que es, llegas incluso a tener que marchar del país, llegas a Alemania, eres músico, haces rap, lo haces en castellano y en español y en cachiquel, que es una de las lenguas mayas que hay en Guatemala. Vamos a ver ahora un clip de lo que es tu obra y luego seguimos hablando. Este es Lucio Iassón en acción. Lucio Iassón en acción. Bueno, estábamos escuchando cachiquel mezclado con el español. Embajador, ¿por qué cuesta tanto esta integración? O sea, ¿por qué tantos siglos y tantos años y sigue habiendo tanta discriminación como la que nos cuenta Lucio? Porque es algo común a toda América Latina. Sí, pero creo que estamos en un camino de grandes avances. O sea, lo que nosotros hablamos precisamente... Como se nota que es diplomático, ¿eh? No, no, pero con el tema específico de lo que es, cómo podemos nosotros empezar a resolver esa situación que tenemos al interior de nuestros países y cómo se está progresando en determinadas áreas. O sea, en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, en lo que tiene que ver específicamente con la forma de cultura. Todo esto es una herida muy grande, digamos, que hay que superar. La integración de los pueblos no lleva un camino tan fácil. Pero lo que sí estamos haciendo en la región, yo creo que en definitiva a través de las instituciones que ya se están dando, como ser la CELAC, UNASUR, ELALBA, MERCOSUR, en fin. Hay una integración política que ha avanzado a grandes pasos. Lo que sí estoy seguro que todavía tenemos una deuda pendiente en la integración cultural. O sea, no quiere decir que no tengamos elementos que nos unan. Pero sí necesitamos una mayor aproximación entre nosotros. Hemos sido países que hemos estado de espaldas a nosotros. Entonces creo que ahí es donde tenemos una gran responsabilidad que estamos encarando de una manera muy, podría decir, hasta agresiva, porque se están acelerando procedimientos. Todo esto empieza, claro, con lo que es la conquista. No sé, el concepto que se tiene de los españoles, o si eso ya ha cambiado por el hecho de que son los criollos los que ahora realmente tienen los estratos dominantes y los que oprimen a los pueblos indígenas. Sí, los precedentes están ahí. Se sabe que los españoles hicieron tanto daño en Latinoamérica. O sea, pero también en la actualidad, por ejemplo, no se cuestiona. Mucha gente, por ejemplo, yo me he topado experiencia personal con españoles y, claro, la curiosidad de conocerse como personas, ¿no? Y de repente es el choque, ¿no? Ah, yo soy de España, tú eres de Guatemala, y mis ancestros hicieron tanto daño allá. O una cuestión así como yo no soy culpable, yo no tengo nada que ver con toda esa situación, ¿no? Entonces está claro de toda esa cuestión de la no aceptación, por ejemplo, de responsabilidad, no de culpabilidad, porque nosotros no pedimos... ¿Pero qué se debería hacer? Almudena, yo creo que voy a pedirte que hables tú un poco también, porque la referencia es directa. ¿Crees que desde la parte de España se ha, digamos, reinterpretado la historia de tal manera que la gente es consciente ahora de lo que fue aquello? Yo creo que sí que es consciente, pero sí que es verdad que, como dice Lucio, que es algo que se ve como de los ancestros, ¿no? Del siglo XV y es como que nos pilla muy, muy, muy de lejos y nosotros no tenemos responsabilidad alguna, o por lo menos decimos que no tenemos responsabilidad alguna, que eso fue en la época de Colón, en la época de la España conquistadora, y lo vemos muy de lejos. Es algo que se estudia en los colegios, en los libros, en las clases de historia, pero no es algo que se tenga... Pero es que realmente la hay. ¿Tú crees que sí que la tendría que haber? ¿Se tendría que hacer algo para su irresponsabilidad o al menos conciencia de ello, Lucio? Son cambios de pensamiento. Por ejemplo, como el tema que siempre se ve en los indígenas, es un poco, no quiero malinterpretar lo que tú dices, sobre el tema de integración, ¿no? O sea, yo, en mi forma de ver como indígena, por ejemplo, yo no tendría por qué integrarme a todo un modelo enmarcado colonialmente, ¿no? O sea, yo creo que, como, por ejemplo, lo que expone Edo Morales es la liberación, por ejemplo, de los indígenas, no integración, ¿no? Integración es como la experiencia de ser extranjero en Alemania y tienes que aprender el idioma alemán, por ejemplo. Entonces, en este caso, va más en el cambio de pensamiento, creo yo. O sea, la responsabilidad consiste en decir, bueno, los indígenas son actores políticos y no como objetos culturales, ¿no? Claro, que se corre el riesgo de esa integración de la que habla el majador o no integración que al final acabe creando una especie de guetos, ¿no? De grupos de gente que viven... ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo, o sea, en el enfoque de... Claro, pude haberlo expresado. Yo me refería más que nada al tema de la inclusión. O sea, sé que hay una diferencia en cuanto a metodología específicamente, pero creo que también estamos... Por ejemplo, en la región hay una diversidad muy grande. Cuando nosotros decimos en Uruguay, hemos tenido situaciones complejas también en relación a nuestra propia población autóctona. Y después hemos tenido una gran afluencia de inmigrantes. Nosotros siempre decimos en Uruguay, nosotros descendemos de los barcos. Y hay un aspecto ahí que también tiene que ver con la posterior inclusión. Por ejemplo, los afrodescendientes en Uruguay habían quedado absolutamente dejados de lado. Y hay políticas hoy en día que son inclusivas hacia ellos. Me estaba refiriendo a esa necesidad de que obviamente hay un reconocimiento de lo que se ha hecho en relación a nuestras propias poblaciones. Primero porque la diversidad que tenemos en la región ahí es donde se evidencia también. Porque es muy distinto lo que puede pasar en Centroamérica, lo que puede pasar en Guatemala, lo que puede pasar en Bolivia. Siempre se ha dicho que el cono sur es una situación aparte. Pero lo que es importante es que estamos ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo que se refiere Lucio es que la inclusión ha sido siempre inclusión del indígena en el esquema criollo de poder y que probablemente lo que Morales representa es justo lo opuesto, ¿no? La rebelión del... La contradicción de todo un sistema, ¿no? O sea, y es básicamente lo que está perseguido. Por ejemplo, lo veo yo. O sea, es como mi experiencia, ¿no? No lo veo analíticamente o investigación y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que viene el conflicto cuando el indígena, por ejemplo, se para y dice yo no soy ningún objeto cultural más. Por ejemplo, la apertura que se ha proclamado, por ejemplo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la apertura que se ha dado bastante es lo cultural, ¿no? Bueno, digamos, pongamos al indígena ahora, puede ir a su lugar sagrado, puede bailar, puede usar su traje, pero nunca está la aceptación, por ejemplo, del indígena hablando de política o de cambios estructurales. Toda esta situación, por ejemplo, que pasa no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, la referencia, por ejemplo, Evo Morales es ahí, ¿no? La contradicción de todo pensamiento occidental, claro, es un poco fuerte, ¿no? Claro, que el riesgo que se corre es llegar al extremo de lo que pasa en Estados Unidos, que las tribus indias son prácticamente atracciones de reservas para... pero que están totalmente reducidas, ¿no? En vez de que el indígena sea el protagonista de su propia tierra, ¿no? Claro. Bueno, seguiremos hablando de este tema también, porque son temas complejos en los que prácticamente tenemos muy poco tiempo, pero por lo menos los dejamos ahí, los dejamos a ustedes también para que los sigan debatiendo en casa y ya saben que es el día 9 cuando se celebra este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos volvemos a Europa un poco, porque aquí dentro de más o menos un mes va a celebrarse las elecciones federales y no hay duda en todas las encuestas parece que Angela Merkel sigue siendo la canciller. Lo que sucede es que esto puede ser un poco más complicado de la cuenta porque los alemanes no votan únicamente por una canciller, sino que votan partidos políticos que a veces no están muy de acuerdo con ellos. De hecho, esa es una de las grandes dudas, ¿cuáles van a ser las alianzas entre unos partidos y otros para que Merkel pueda ser canciller o no? Y si sobre todo los alemanes al final se van a acercar a las urnas en unas elecciones que aparecen como bastante apáticas. La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, prepara de nuevo su campaña electoral. A menos de dos meses de las elecciones cuenta con buenas perspectivas para renovar su mayoría. Pero hasta ahora las elecciones no han logrado atraer el interés de muchos electores. El poco interés por los principales políticos indica que en esta ocasión podrían conseguir un cambio. La mayoría cree que el interés de los partidos por obtener el poder se antepone al interés por trabajar en favor de los ciudadanos y los expertos advierten que esto podría significar una seria amenaza para la democracia en Alemania. Bueno, Almudena Cabo, ya lo saben, es la corresponsal de la agencia de EPA aquí en Berlín y está siguiendo muy de cerca todo lo que es el proceso electoral de estos últimos meses que va a culminar a finales de septiembre de este año. Almudena, esto que contábamos, Merkel sí, parece que es como la protagonista de todos, pero sin embargo su partido no. Ya ha vuelto a pasar lo que pasó con Helmut Kohl, que ahora mismo el partido es Angela Merkel. Si Angela Merkel no estuviera, la CDU no obtendría el 42% de los votos que según los últimos sondeos dicen que va a tener en las próximas elecciones del 22 de septiembre. Merkel es la favorita, Merkel es la política mejor valorada de Alemania seguida del ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble y en cambio, por ejemplo, P.A. Steinbrück, el candidato del SPD, se queda en posición duodécima de la lista. Hay una cosa extraña para la gente que nos esté viendo desde América Latina y es que una de las opciones que se pueden dar es que al final los enemigos se alíen y creen una gran coalición. Es decir, Steinbrück, que es el que nos dices tú, que es el socialista, socialdemócrata, al final gobierne con Angela Merkel. ¿Cómo es esto posible cuando son partidos opuestos? Se ha hecho en el pasado, pero yo creo que este año no lo van a hacer. En esta nueva legislatura van a intentar evitarlo porque hace mucho daño al SPD, al Partido Socialdemócrata. La última gran coalición con Angela Merkel en la anterior legislatura les hizo mella y perdieron muchísimos votantes. Entonces ellos no están dispuestos otra vez a perder todos los votantes que han ido poco a poco intentando ganar y yo creo que el SPD va a intentar quedarse en la oposición y seguir haciéndose fuerte antes de gobernar en coalición con Angela Merkel. La gran incógnita es con quién va a gobernar Angela Merkel. ¿Angela Merkel? Sí, el FDP, que es su actual socio en el gobierno. Que son los liberales, digamos. Son los liberales. Si no obtienen el 5% mínimo exigido para entrar en el Bundestag, si se quedan fuera, ¿con quién va a gobernar Angela Merkel? Porque la CDU va a ser el partido más votado, eso no hay duda, pero no va a tener mayoría absoluta. Y sin embargo lo que decíamos hace unos minutos son unas elecciones en las que por primera vez puede haber más gente que no vote que la gente que vote. Una apatía ante el proceso electoral que no sé si es muy normal en Alemania. Yo no creo que eso vaya a ser así. O sea, sí que es verdad que en los últimos años bajó mucho la participación ciudadana en las elecciones, pero yo no creo que llegado el punto la gente no acuda a las urnas. Porque los alemanes están muy concienciados con la política, con la economía, con todo. Y no es gente que esté la política ahí, que no hablen de ella, sino tú vas a una cafetería, vas a un bar y en los círculos de amigos siempre puede salir ese tema. Es algo que la gente está muy concienciada. Entonces yo creo que de momento ahora a lo mejor está un poco calmado porque hay como otros temas que a lo mejor les resulta más interesantes, como por ejemplo todo lo del espionaje y cómo se está invadiendo la intimidad y la privacidad de los alemanes, que es algo que valoran sobre todas las cosas. Y entonces a lo mejor ahora nos están dando cuenta de que el 22 de septiembre son las elecciones, pero yo creo que el 1 de septiembre cuando empiece de verdad la fase caliente de las elecciones alemanas, los alemanes se van a meter más y los alemanes van a ir a votar a las urnas. Yo creo que vamos, no creo. Lo veis así también, o no veis una cierta... Claro, viniendo de países cálidos de América Latina, yo no sé si se ve una cierta frialdad en todo lo que es el proceso electoral germano, en los mítines, los actos electorales, la propia publicidad, propaganda electoral, que casi es como inexistente en las calles. Sí, es muy distinto. Yo no... De hecho yo me enteré por mi alemán, que no funciona muy bien todavía, ni he enterado de las elecciones, leyendo un poco y todo esto, pero pasando por las calles, por ejemplo, es una curiosidad bastante fuerte, o sea, ver solo un pequeño placar en kilómetro por kilómetro, por decirlo así, o sea, es totalmente diferente. En Guatemala se tapiza casi todo el país, o sea, con anuncios en la radio, en playeras, en la televisión, todo esto, o sea, hay una cosa también que yo creo que es distinta, que incluso aunque la participación no vaya a ser baja, o al final no sea baja, sobre todo en el voto joven, sí que hay una cierta apatía respecto a la política en toda Europa, no solamente en Alemania, mientras que en América Latina, casos como Brasil, Chile, propio Uruguay, la juventud está como mucho más motivada con los sistemas políticos que tiene cada país, ¿no? Es distinto, o sea, yo creo que justamente comparto la impresión de lo exiguo que de repente es el propio desarrollo de la campaña, porque primero me congratulo obviamente de que existe, de que haya democracia, pero creo que los métodos y como nosotros mismos llevamos a discusión, los temas son muy distintos. En el caso del Uruguay, la campaña electoral es extremadamente larga, porque de repente nosotros tenemos elecciones el año que viene y casi que a comienzos de año ya empieza. Y aquí que solo veinte y pocos días antes uno ya tenga ese ambiente es lo que nos llama la atención. Pero creo que también la forma de compromiso y las nuevas tecnologías son muy distintas, porque hoy en día cuántos de los temas se discuten directamente por la e-politics, o como se les quiere llamar la política, en esos casos que hay ámbitos que son distintos. Embajador, déjeme, porque nos quedan muy pocos minutos para el programa y me gustaría contar con su opinión sobre el efecto que puede tener que Merkel renueve el poder en América Latina, pero también Almudena hacia Europa. ¿Qué puede significar para Europa que Merkel siga en el poder? Porque es el emblema de lo que es la política de austeridad, de ahorro que se está llevando a cabo en la zona del euro. Yo creo que seguirá igual. La política de austeridad de Merkel no va a cambiar, simplemente va a intentar, a lo mejor, el pacto de crecimiento, intentar fomentar algún tipo de medida para el desempleo juvenil, que es un tema que también es verdad que se sacó cuando ya quedaban tres meses de las elecciones. Entonces todo ha sido un poco, se ha criticado a Merkel, de ahora te preocupas por el desempleo juvenil cuando hay elecciones, antes no. Entonces habrá que ver hasta qué punto después de las elecciones Angela Merkel seguirá preocupada por el desempleo juvenil en los países del sur de Europa y hasta qué punto va a cambiar algo su política, que yo creo que la política no va a cambiar. Va a seguir blandiendo su espada de la política de austeridad y eso no va a cambiar. Y Alberto, ¿para América Latina cambia algo el hecho de que Merkel sea o no sea la canciller? Ese embajador de Uruguay no puedes decir mucho, entiendo, claro. No puedo decir mucho porque no es mi función tratar los temas, asuntos internos y menos del país en el cual estoy acreditado. Pero creo que sería importante sí el enfoque hacia América Latina. Creo que Alemania ha pegado una visión distinta y que es importante que se mantenga el interés. porque hay una aproximación, desde el 2010 ya hay una estrategia específica para América Latina. Alemania ha tenido una presencia importante en la última reunión de Santiago de Chile en la CELAC. Y uno dice a veces también, si Alemania se está aproximando a Latinoamérica, bueno, hay muchas partes que hacen también a la presencia de Alemania en nuestros países. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la primera escuela alemana se fundó en Montevideo. Tenemos una cantidad de situaciones también, por ejemplo, nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas fue fundado por un alemán, la Facultad de Química, y tenemos casi 50.000 descendientes de alemanes viviendo en el país. O sea, creo que son factores. No, yo creo que el interés de Alemania por América Latina es por interés económico. Están abriendo los mercados, han dado cuenta que el mercado interior de la Unión Europea está en crisis y Alemania es una potencia exportadora que no hay que olvidar. Y entonces está mirando a Latinoamérica, que es un mercado con millones de personas, y a Asia. Y entonces, si ahora está de repente fijándose mucho en Latinoamérica, yo creo que es principalmente una cuestión económica. Sin duda. Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Lucio, no sé si has dedicado un rap, pues lo vas a dedicar a Angela Merkel, o si no es un personaje apetecible. Lo dejamos ahí, ¿no? ¿En qué estás ahora? ¿Estás actuando aquí? Sí, yo ahora estoy produciendo nuevas canciones, bueno, nueva música, ¿no? Un poco diferente con un DJ de Argentina. Y, bueno, estoy tratando de seguir acá, en Europa, proyectar un poco, actuar como una especie de hacker, ¿no? Como indígena. ¿Es fácil la integración? ¿Una vez que una persona sale y llega a un país viniendo además de un sitio tan lejano como Guatemala? Sí, es difícil. Depende un poco desde qué punto de vista, desde qué realidad vienes. En mi lado, como indígena, sí es difícil, ¿no? Y desde el punto de vista político, ¿a ti realmente, por ejemplo, el hecho de que las elecciones sean el mes que viene, te da, quizá el resultado puede tener algún efecto o no lo planteas? No lo veo, no lo veo, sí. ¿Predicciones para el...? ¿Es posible que Angela Merkel renueve el poder, embajador? ¿Es posible? Es posible. Almudena, ¿tú crees que hay dudas? Hay dudas por los socios liberales, pero no hay duda en que Merkel va a ser la política más votada. Bueno, la CDU. La CDU. Serían otros cuatro o cinco años. Otros cuatro años. Cuatro años. Muy bien, pues aquí lo veremos. A ver con quién. Gracias por estar aquí a los tres. Han sido tres temas apasionantes, como siempre. Muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos en el programa. Ya saben que lo pueden volver a ver, si quieren, en nuestra página web y que estamos esperando la discusión y sus opiniones y sus críticas en nuestra página de Facebook, que probablemente la estén viendo ahora mismo en pantalla. Yo volveré la semana que viene con una nueva página de Mi Agenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!